Flight down Enemy flying taken Flight reset Enemy flying down Escort your carrier Killing spree Enemy flying down Sube hacia el huarto Ahí voy, ahí voy, ahí voy Oh, que da Dame rato A ver, llevo la bandera A ver Súbete, súbete, súbete Nada más que no se duerma este wey No, está dormido, o sea, madres No Bien tronco Delivery, nuestra bandera, ¿te la llevaron? Ah, no, ahí está Yo creí que desde que te iba a dar raíz se arrancó Flight reset Si, avientenme granadas, pendejos Somos del mismo equipo Noise No sé si porque el wey Yo lo traía, wey, pues Vamos Y aquí